Lo bueno es que en esta ocasión salió rápido, no se complicó mucho, pero tenemos la foto de los cargos que le pusieron y era que andaba con más de 20 gramos de marihuana, que andaba con arma blanca y que se resistió al arresto, pero eso me confunde un poco porque dice sin violencia. Entonces imagino que fue como que se puso a contestarle al oficial, etc. Pero nada, señores, él no es bien de la costumbre. Pero también dice en las redes sociales que antes de que fuera a la cárcel, él estaba haciendo como una rifa regalando dinero a las personas. Sí, porque él es como Mr. B. Y él dice, yo solo estaba ayudando a las personas, señores, yo soy una persona buena. Es como Mr. B que regaló, ¿cuántos? No sé, ¿cuántos miles de dólares? 10 mil dólares o cinco ganadores. Lo que él sí es una bestia de verdad. Pero mira, te voy a decir algo, esto que pasa con chocolate es algo ya que se ha convertido en algo normal, familia. O sea, constantemente lo meten preso, lo cogen, vaya 20 gramos de marihuana, no sé si eso es mucho o poco, no sé. Bueno, debe ser bastante porque me imagino que no fuera por la cantidad permitida, sino que se pasó la cantidad permitida, por eso fue que lo arrestaron. Ya, pero bueno, me imagino que también en la cárcel lo conozcan, por esto tal vez sale rápido. O sea, ya en la cárcel, hace tiempo no te veía, oye, un abrazo a mi hermano. Hola, primo. Whatsapp. Ya lo conocen, ya lo conocen. Esa mainiga. Y que él compone temas buenísimos allá adentro. Cuidado. Se inspira. Se inspira de adentro. La del corral está lleno de puerco fue y no de adentro. Ya ves. Literalmente el corral estaba lleno de puerco y él dijo, esto es un temazo y además esto se va a ir viral. El corral está lleno de puerco. Bueno, uno que sí se inspiró y soltó todo al medio fue Alejandro Sanz, que estuvo poniendo este tuit. Vamos a leerlo. Producción, por favor, póngalo aquí. Y déjenme, ya ustedes saben que soy débil visual. Cariño, cariño de mi corazón. Ya tenemos una edad avanzada. Mira, aquí tenemos el tuit y dice, espérense, no me juzguen. Dice, no estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá qué hacer. Perdón, algo dentro de mí lo metí yo porque me dio la gana. Pero a veces no quiero ni estar literalmente. Solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. ¿Qué creen de esto? Es que yo imagino que ahí también habla mucho su estrés con todo lo que lleva a ser artista. O sea, lo que es las opiniones públicas, lo que es manejar una producción de un video, de un concierto. Detrás de él hay muchas personas que trabajan para él. Y manejar eso a veces es muy complicado. Aunque él no tenga un cierto acercamiento especial como a cada uno de sus empleados, hay una masa de personas que él mueve detrás de él. Y también yo creo que está saturado. O sea, yo creo que él habla más de su depresión, de su salud mental. Habla también de esa saturación, de ese momento de relax, de que quiero escaparme de aquí, quiero olvidarme de todo. Y claramente como él se sienten muchas personas. Creo que todos en algún momento teníamos sentido igual que él. Exacto. Era lo que te iba a decir, que no necesariamente uno tiene que ser artista o cantante o una persona súper famosa para sentirte en algún momento de tu vida de esta manera. Exactamente. Hay momentos de frustración, hay momentos de depresión, hay momentos que uno dice, Dios mío, yo podré con esto. Y es el caso de él. Él es una persona que debería estar acostumbrada, que tiene una trayectoria además de muchísimos años y le pasa. Y qué bueno que lo comparte. A lo mejor exactamente, como tú mismo dices, quizás en este momento lo compartió, pero quizás en otros momentos no lo ha compartido. Igual se ha sentido igual. Exacto. Y está bien que sea de inspiración para muchas personas que hoy en día, como todos, vuelvo a repetirlo, nos hemos sentido en ese momento. Exacto. Y que casi siempre nosotros pensamos como que las personas que ya están a ese nivel, como que están fuera del peligro, ¿no? De caer en una depresión, de caer en una ansiedad, etcétera. Y esto nos demuestra que todos somos vulnerables. O sea, que puede pasar lo que no es que estén fuera del peligro, sino que uno se imagina que ya aprendieron a manejarlo. Sí, que están acostumbradas. Exacto. Que aprendieron a, ¿sabes?, a equilibrarlo con otra cosa o a esas energías negativas, buscarlas, desecharlas en otro lugar. Pero no. O sea, es algo real. Es algo que pasa. Nos pasa a nosotros. A mí me pasa. A mí en lo personal me pasa. En momentos que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero lo importante es cómo tú reacciones a esto. Y qué bueno por él que lo estás poniendo en las redes sociales porque la salud mental y el estado emocional de un ser humano es tan importante. O sea, tú, este teléfono, las redes sociales han llegado al punto de querer controlar lo que es, de querer controlar a quién tú eres. Entonces, si tú no estás seguro 100% de quién tú eres, esto te puede hasta matar. Recordemos hace unos años atrás la Miss USA que se quitó la vida por el ataque tan fuerte que sentía en sus redes sociales debido a muchas cosas, entre ellos su tono de piel. O sea, muchas cosas que las personas que comentaban. Y es muy doloroso hoy en día el manejo tan tan delicado que tiene las redes sociales con personas que detrás de un perfil falso o quizás personas reales, porque son personas reales, por supuesto, te llevan a ese punto, al punto de no retorno. Y es que la gente piensa que por ser famosos, por tener dinero, no tienen problemas. Igual no tendrán problemas como nosotros que hay, que si las rentas, que si no sé qué, porque tienen para olvidarse de eso, pero tienen otro tipo de problemas. Igual la salud mental es igual para todo el mundo. Incluso la salud en general es igual para todo el mundo, tengas dinero o no. Y yo creo que es súper importante que él lo esté explicando y que lo esté hablando, porque hay personas que tienen miedo a hablar de esto porque dirán, coño, que incluso muchos tweets yo vi respondiendo la vez que decían, no estoy loca. ¿Entiendes? Hay personas que piensan que son ellos los que tienen el problema porque se sienten mal. Y al exponer esto es como, Alejandro Sanz, una persona que siempre ha sido tan calmada, que nunca ha tenido ningún problema, está diciendo estas cosas. Esto es normal en las personas, está bien no sentirte bien. Exacto, no, y viene, o sea, vuelvo al punto, la importancia de sentirse seguro con uno mismo y de saber tú quién eres. O sea, las personas que nos ven a través del teléfono, que nos ven a través del televisor, que nos ven a través de cualquier medio de difusión que exista, no nos conocen. O sea, están juzgando desde lo que ven, que a lo mejor fue un video, yo en bikini, o a lo mejor fue un video donde yo estaba metida en personaje y esa no es quien yo soy. Entonces, ustedes pueden dar su opinión desde afuera, pero no ataquen, porque la realidad es que ustedes a mí no me conocen personalmente como tampoco los conocen a ustedes. Y vuelvo y caigo en lo mismo que siempre caigo. Las terapias son muy, terapias, perdón, son muy importantes. Uno piensa que no, uno piensa que hay que estar loco, uno piensa que hay porque se toma pastillas. No, no hay que tomar pastillas, es ir a terapia a una persona que tenga el conocimiento de cómo aprender a controlar las emociones y esto ayuda muchísimo, familia, porque esto es un medio que no es fácil. Esto es un mundo que, yo les voy a decir la realidad mía. Yo dije, ¿qué mundo más lindo? ¿Qué mundo más hermoso? Esto es algo bello, amistades, compartir. Y no, es todo lo contrario. Es un mundo sucio, hay que decirlo. Es un mundo sucio. Y es una fachada. Es un mundo sucio, es un mundo de envidia, un mundo de hipocresía, un mundo de quitarte tú para ponerme yo. Es algo bien sucio. Entonces, si tú no estás preparada para eso y además lo aceptas, te va a costar muchísimo trabajo. Y siempre es bueno, muy bueno, acudir a la ayuda de un especialista, en este caso de un terapista. Así es muy bien. Un momento y conté, que sigan con los siguientes preguntas. Estaba leyendo aquí en el chat. Y me llegó un déjà vu que dice Rosa María Alfonso, ¿está nevando en Miami? Veo a uno de los locutores como que esté en el polo. Mi amor, con el respeto que no te mereces porque no te conozco. Te digo, en el polo estoy yo mentalmente. Tú estás detrás de cámaras y no ves nada. Obviamente debe estar en tu casa, en el carro, donde te dé la gana a ti. Aquí hay tremendo frío. Cada vez que yo vengo al programa, yo paso frío. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, hay videos que yo salgo temblando, literal. Sí, es que es lo que yo. Entonces, en primera tenía ganas de ponerme gorro, porque de aquí al verano el gorro se me pudo. ¿Qué pasó? Fíjate si era verdad. Energía. Fíjate si era verdad. No me caí. Estoy hablando yo. ¿De la goma? Yo hablo con el poder del señor. Hay que llevar el carro al taller. ¿Ves? Hay que llevar el carro al taller. No es la energía. No es la energía. Esa mujer tiene unas malas vibras que ha tumbado la goma. Oye, qué fue. Hablando ya de buenas vibras, uno que sí está muy contento es el chacal, que ya estuvo haciendo su gender review este pasado fin de semana, donde ya finalmente, la producción tiene las imágenes, donde ya va a ser papá por segunda vez y trae una bebé. Esa vez. ¡Túbala, túbala! Así que felicidades, chacas. Estamos muy felices por ti. Qué rico que ya tienes la parejita, ¿verdad? Qué lindo. Yo creo que todos los padres sueñan con eso, porque es la parejita. Yo creo que sí. Y lo emocionante que él estaba. Él estaba muy emocionado. Él puso como que era lo que le faltaba, que a él siempre había querido una niña. Ya vamos a poner Paris, creo. Su reacción fue mágica. Mira qué lindo. De los dos. Sí. Eso es muy emocionante. Qué bonito. Felicidades desde acá. ¿Y por qué le pone nombre de las ciudades y eso? Bueno, pero Paris Hilton es de dónde? No, yo creo que es por la ciudad. No, no, no. Él había explicado una vez que creo que el nombre del niño era porque él y la esposa el primer viaje lo habían dado a... A París. Exacto. A Milán. Ajá, a Milán. Era algo así. ¿Cómo le puso a París? A la niña le va a poner París. Pero él contó el nombre de Aya. Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Dónde está Milán? Milán es en Italia, ¿no? ¿Sabes dónde está Milán? ¿Dónde está Milán? No, no, no. Milán es para Europa. ¿Pero en qué país? Italia. ¿Qué coño, caballero? Suspende. ¿Dónde es Italia, no? Traen una prueba aquí por la arribita de Cultura General y se va al panel completo. Mira, le puso a su hija Milán. Sí. Sí, no es verdad. Sí, no, no, no. Pero el chacal, el niño pequeñito. Pero te pregunta, Adrián, ¿dónde queda Milán? Es Italia, ¿no? En Italia. No, en Italia estamos... En Europa, en Europa. Cuidado, y digo, yo hablo con base, yo soy una persona estudiada. Mira, mira, Ipsalohand. Ipsalohand. Tú eres el único que ha viajado aquí y que tiene esa cosa... Muchacha, yo he estado... ...un puro internacional. Yo he estado en ocho países, déjenme decirles. Claro, por eso es que trajiste el souvenir. Unos días así. ¿Qué otro idioma tú hablas? Horas en algunos, pero bueno... ¿Qué otro idioma tú hablas? No, serio. Solo inglés, español y chino un poquito. ¿Chino? ¿Chino? ¿Qué me dijiste? Ahí te dije, hola, mi nombre es Adrián. El nombre mío es en chino. ¿Cómo quedaron chino? ¡Wow! ¡Ellas! Espérate. Quedaron todas ellas. Un aplauso. Se lo merece. Quedaron todas ellas. Queremos este talentoso. Un policía de la moda instruido. Sí, políglo, también. ¿Cómo es tu nombre en inglés? ¿Cómo se llama? Hulong Lian. ¿Hulong Chia? No, mi amor. Eso lo tengo, pero no es este que es el nombre. Ah, ¿por eso te pusiste pichi? No. ¿De culón, jalán? Es que el pichi, ¿sabes de qué viene? Que a mí, mi madrina siempre me decía pichi. ¿De pichi y pichi? No, de pichi. De que cuando tú eres un bebé, ¿cómo tienes? Pichi, claro. Pichi. ¿Tú estufas bien? ¿Cuándo eras? No, claro. Pichi es como pichi. Es como cuando tú naciste. Bueno, todavía no los tienes. ¡Ay! Ella tiene que pasar por Michael Smith. Exacto. Ruch. No, pero yo también. No te sientas mala. No, pero yo siento mal. Yo soy feliz así. Claro, ella está bien así estéticamente. Pero bueno, me empezaron a decir pichi la gente de la escuela, no sé qué. Entonces yo viendo un video de maquillaje algo así, ah, este rubor está pichi. Y cuando busqué qué significaba pichi, yo estaba todavía aprendiendo inglés y eso, dije, coño, pichi, ¿vienes de pichi? Melocotón. Y dije, ah, ya, perfecto. La transición perfecta para el pichi del cubaneo, tú sabes, al pichi del anglo, mi amor. Bueno, señores, no sé si estuvieron viendo que el hijo de Juan Formel falleció.